Desde mis años universitarios, cuando estaba quizá como a la mitad de la carrera, empecé a tener, digamos, mucho interés por lo que era la arquitectura sostenible. Y encontré que, o sea, de la información que encontré en ese momento, era un material con un alto valor ecológico, que realmente tenía como el potencial, bueno, tiene el potencial de poder reunir tanto las características, digamos, realmente necesarias para poder tener un bajo impacto ambiental en lo que es la industria de la construcción, que es una de las más pesadas y más contaminantes para nuestro planeta, así como también aspectos económicos y también aspectos sociales, de integración social, de impacto en comunidades. Entonces, realmente encontré como en el bambú ese material o esa oportunidad para realmente poder desarrollar como futuro, a un futuro profesional, realmente con una marca sostenible y con una sensibilidad por el ambiente, que es lo que necesitamos actualmente para nuestro planeta y poder hacerlo desde mi posición profesional como arquitecto. Y la parte del apoyo de la Universidad Nacional a través de lo que es el proyecto del bambú ha significado principalmente el espacio donde he podido hacer una red de contactos de personas que también están entusiasmadas por el bambú, que creen en el bambú, que ven todas estas posibilidades que tiene el bambú en diversos ámbitos y el ver cómo aún desde la parte de construcción a través del bambú se pueden conectar otros sectores. Ha sido también de la parte de capacitación, o sea, ha sido como el semillero de conocimiento y conocimientos muy integrales acerca del bambú que para mí en el país es como el más importante y donde yo he podido como obtener la mayor experiencia y el mayor conocimiento práctico. La Universidad Nacional piensa en bambú. Costa Rica piensa en bambú. Pensa también en bambú.